Hola suscriptores de youtube aquí a todo hamster transmitiendo bueno estoy transmitiendo después de un gran pero gran tiempo espero que puedan entender que esta falta de vídeos en el canal se debe a motivos personales aparte de la escuela hubo un problema como ya saben en mi país méxico fue azotado por un terremoto de 7.1 grados en la escala de richter y pues lamentablemente tuvimos algunos percances en el canal también se nos dificultó seguir grabando después de que había pasado esa fecha pero bueno el motivo del vídeo no es ese sino que en el canal de todo hamster han habido diferentes sorpresas entre las cuales hoy tenemos una muy pero muy especial ya que hoy en el canal de a todo hamster se nos une un nuevo integrante si ustedes se preguntan qué integrante es o de qué raza por el intro del vídeo supongo que saben de quién hablo bueno este integrante se llama max bueno él es un perro que recién adopte este perro será parte de la comunidad a todo hamster espero también que sea de su agrado ya que como saben el canal se fundó para poder aprender los cuidados básicos de los animales así que pues bueno este ha sido max espero que les haya gustado espero que en la caja de comentarios puedan compartir su opinión acerca de max y también quisiera que en los comentarios me dejaran qué clase de vídeos quisiera que subiera bueno esto ha sido todo chao